El Consejo Argentino para Relaciones Internacionales Buenos días, bienvenidos al Consejo Argentino para Relaciones Internacionales. Un día bastante particular y significativo para este Consejo. Estamos en el 37 Seminario Anual. Además, su temática por la coyuntura política y social que vive la República fue pensada con mucho detalle por la Secretaría Académica. La hablamos con Chados y otros participantes mucho. Nos pareció que era un buen momento para satisfacer algún tipo de inquietud y alguna demanda muy concreta sobre un aspecto crucial, que es el futuro del país en materia económica. Esta casa logró, con la acción de sus miembros, que son los que trabajan permanentemente, algunos documentos que reflejan el consenso, yo diría que de los más plurales que hay en la República Argentina. Así, en materia de producción primaria, que generó el primer documento de los secretarios de Agricultura y Ganadería de la República, un segundo documento de actualización, y luego un trabajo señero, que está dando muchísimos frutos aquí, fundamentalmente en el exterior, que es el Grupo GPS, a quien también directamente, como muchos de ustedes, involucrado en ello, aquí presente. El otro documento de consenso, quizás fundacional, fue el de los secretarios de Energía. Y a medida que íbamos pudiendo concretar, con algunas dificultades significativas, no solo por lo que sucedía en el Consejo, sino en el ambiente político y social de la República, crecían las demandas sobre que hubiera algún documento económico. Y entonces aquellos que lo pedían, le debía, yo como presidente de la casa, una explicación. Y me parece que el CARI tiene una responsabilidad directa en su materia. Y que, zapatero a tus zapatos, cada cual tenía que dar la respuesta sobre aquellos aspectos cruciales que su propio estatuto lo establece. Por eso para nosotros la concreción, antes del día de hoy, del otro documento de coincidencias o de otros documentos, como el fue el de Innovación, Ciencia y Tecnología, fue tan significativo. Y fundamentalmente el de la materia dura de esta casa, que fue el consenso en políticas internacionales. Por eso hoy hablamos de economía, pero desde este Consejo, basándonos fundamentalmente en el aspecto internacional, si bien obviamente implica a la política nacional, ya que no podemos separar la política internacional de la política romántica. Hace pocos días, un miembro del Comité Ejecutivo de esta casa presentó un libro que es el Manifiesto Desarrollista, lo hizo José María Danilo Pastore. Y junto con este documento, me parece que vuelve una temática que quizá no fue nunca abandonada, pero no fue suficientemente resaltada durante muchos años. Y que es otra vez preocuparnos de la temática del desarrollo. ¿Qué va a ser de nuestro futuro? ¿Cómo lo tenemos que implementar? ¿Qué sendero seguir? Y la verdad es que la discusión, tanto en la academia como en las redes sociales y en la opinión pública en general, divergen las visiones. Por eso me pareció tan importante cuando se reunieron en esta casa un grupo de economistas a reflexionar sobre el desarrollo, a hacer una actualización de todas las visiones teóricas y fácticas que estaban dando vuelta por el mundo. Y comenzaron a perfilar en el estado actual de la discusión este libro, este folleto que ustedes tienen a la mano. Y un folleto no para menoscabarlo, sino todo lo contrario. Me parece que es como el otro día el manifiesto desarrollista, un manifiesto de estrategia para el desarrollo en el siglo XXI. Estarán las introducciones para decir que, dicen los autores, si la Argentina no lea e interpreta adecuadamente los fenómenos que están ocurriendo en la economía internacional, el precio del aislamiento productivo, tecnológico y de conocimiento puede ser muy alto. Yo lo único que podría no coincidir acá es esto de puede ser muy alto. Ha sido muy alto, es muy alto y será muy alto. Esto, creo que a esta altura de los mantidos es una evidencia empírica que no podríamos discutir. La no mirada y la no adecuada diserción internacional ha traído, tiene y traerá seguramente, si no se hace correctamente, costos sobre el bienestar de los argentinos. Pero este libro va más allá. Esta propuesta, que le van a explicar en detalle los académicos que han trabajado, es un pademécum bastante acabado. La estrategia debería comenzar a implementarse cuanto antes y de exactamente cuatro pasos. Un nuevo marco institucional que defina las reglas del juego, un ambicioso plan de infraestructura, el establecimiento de incentivos de políticas adecuados y un cambio sustantivo a nuestra estrategia de inserción internacional. Todas ellas se desarrollan. El eje central del Estrategia de Desarrollo Propuesta es la transformación de la estructura productiva. Y esta era la discusión de fondo. ¿Qué hacer con la actual estructura productiva? ¿Cumplió su función? ¿Implica una situación política, social determinada? Y como siempre que se actúa o se recomienda acciones sobre el cuerpo social, creo que todos los profesionales que trabajaron han tenido el respeto fundamental como hombres de la ciencia política y social de proponer acciones medidas y contemplando los beneficios pero teniendo muy presentes los costos. A ello se refiere inclusive en el punto 10 de la estrategia que vamos a implementar. Nos dicen las oportunidades que tenemos pero pasan a un punto significativo que es las principales dimensiones que sustentan la estrategia propuesta y dan 10 dimensiones. Comienzan otra vez por la nueva inserción internacional por eso esta casa creo que legítimamente es el lugar a donde estamos trabajando estos aspectos de lo que hoy presentamos en el 37 Seminario Cáceres. Inserción internacional estructura económica equilibrada y sustentable en el largo plazo competitividad internacional actividades industriales capaces de aprovechar en mayor medida encadenamientos con los sectores dinámicos promover la implementación en el país de una plataforma de accessing de servicios a escala global afianzar la eficiencia de los sectores que producen bienes de servicios no trazables generar mayor capacidad de ahorro incrementando la inversión promover la innovación y la modernización del aparato productivo en busca de competitividad sistémica fortalear el sistema científico tecnológico llevar a cabo las transformaciones de pleno empleo finalmente tener en cuenta el proceso de transición a una nueva estructura productiva que no será instantánea y por lo tanto la estabilidad macroeconómica y la secuencia de los resultados será crucial para evitar la aparición de bolsones de desempleo y asegurar la viabilidad social y política de la estrategia. Y acá quiero rendir particular homenaje a los colegas que habiendo estado en importantes funciones públicas han volcado con toda generosidad la experiencia y los costos pagados en orden a implementación de ciertas estrategias cuando no siempre hemos tenido la prudencia de subsanar aquellos costos que obviamente podíamos prever y otros que no se podían prever obviamente son más difíciles de pariar. Pero realmente impresiona como la experiencia acumulada contra los que dicen que los argentinos nunca aprendemos nada acá se refleja acabadamente. La transición está diseñada con mucho cuidado sobre todo, insisto sobre el costo sobre el cuerpo social. Hay un largo análisis sobre la inserción internacional y dar una estrategia verdaderamente operativa espación de acuerdos comerciales elevada globalización tendencia al mediano paso favorable para las materias de invasión a una razonable liquidez internacional acuerdo regional en negociación como el TPP y el TPPI. Todos esos son ejemplos de inserción o reinserción que proponen. Profundizan todo el tema de lo que es el sistema financiero en la Argentina pero fundamentalmente su falta de profundización. Y me parece que con mucho sentido profesional y idioma jurístico leí que entre paréntesis dicen el bajísimo grado de profundización financiero un problema keynesiano de deficiente intermediación entre ahorro e inversión. Me pareció una respuesta adecuada y para leer con mucho cuidado incisiva y un tanto irónica muy elegante. Para ello desplegan acciones en varios frentes subsidios estructura y nivel de empleo público seguridad social y otras áreas. Pasa por capital humano empleo, desarrollo regional e inclusión social el trabajo interdisciplinario se nota prácticamente en todas las páginas. El cuidado sobre esto es sobre lo que yo decía muy muy marcado. sobre todo la estrategia tiene que contemplar la etapa de transición. Debemos aceptar por lo menos yo así lo veo que algunas veces hemos fallado al hacer diagnósticos sin diseñar acabadamente la transición hacia los objetivos finales. Se ha tenido muchísimo cuidado de que eso no sucediera en esta propuesta. Por ejemplo inclusión, distribución y política social las políticas de protección social y por último un tema al cual casi nos agobian desde los medios en general de una manera repetitiva muy poco meditada a la luz de la legislación reciente el Estado y el nuevo modelo. Dice que para poder implementar esta estrategia se necesita la construcción de capacidades institucionales y reformas organizativas y lo plantean como la nueva institucionalidad. Mírenlo léanlo critíquenlo lo que no hay duda es que acá hay una mirada diferente a la mirada convencional. Hay un planteo mucho más cercano a lo que otros países hermanos y amigos del mundo están haciendo que eligieron un camino diferente a lo que la bibliografía y el common sense el sentido común y la y digamos la la convencionalidad no se había llevado a pensar como etapas del desarrollo económico. Creo que están muy presentes ejemplos muy virtuosos. Diría que Australia surge como con evidencia con mucha fuerza y me parece que esto de aprender de nosotros de nosotros mismos y de nosotros es lo que hace de este documento algo que a mí personalmente me ha movilizado y por lo cual yo quería felicitar a los autores. Tengo la sensación de que uno después de la depresión de mirar a la selección de fútbol en sus fracasos y de repente ver el programa de los Pumas y esto me pasó cuando terminé de ver este librito de nuevo. Un gran libro en tamaño pequeño. Así que a todos los que colaboraron muchísimas gracias viejos amigos de la Comisión Pública viejos amigos de la vida un grupo de mujeres y hombres de bien que lo único que están mirando es que el futuro es nuestro pero particularmente de los que nos siguen. Así que muchísimas gracias por venir al Seminario 37. de la Comisión Pública.